Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Los comisarios de familia se plantaron a las afueras de la personería, afirman que para atender más de 100 casos diarios, sólo tienen 7 personas por comisaría, en algunas, tan sólo dos, para las centenares de requisiciones diarias. Estrés laboral, salud mental en los funcionarios y una atención inoportuna, una atención ineficaz, que no protege integralmente a las víctimas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Las puertas de las comisarías de familia están cerradas y nos encontramos un cartel que dice comunicado a la opinión pública, falta de personal, saturación de competencia, sobrecarga laboral. Ellos aducen que por esto estas puertas permanecerán cerradas hasta que les solucionen el problema. Fortalecer los trabajos psicosociales con trabajadores sociales, con psicólogos, con abogados, a estas comisarías de familia, al igual en la infraestructura. Mientras las autoridades solucionan el problema de 23 vacantes faltantes en las comisarías de familia, decenas de personas seguirán esperando la atención y a otras se les vencerán los términos de la denuncia.